nos encontramos grabando. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, mediante el cual estamos llevando a cabo nuestro ciclo de actividades enero-marzo 2024, bajo el lema La Participación de la Mujer en la Construcción de la Historia de Puerto Rico durante el siglo XX. En la mañana de hoy tenemos con nosotros a la doctora Bianca M. Medina Báez, catedrática auxiliar del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, quien nos ofrecerá su conferencia titulada Teresa Anglero Sepúlveda, portavoz de las costureras de Puerto Rico, una reflexión socio-histórica. A nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, muy buenos días y bienvenidos a todos y a todas aquí en este espacio virtual del Centro de Investigaciones Históricas. Mi nombre es Josué Camaño Dones, asociado de investigación del Centro de Investigaciones y seré su moderador en la mañana de hoy, junto con la compañera Magaly Sintrón-Potler, bibliotecaria de nuestra unidad. Sin más, quiero dejarlos con la compañera Magaly Sintrón-Potler para iniciar la presentación formal de nuestra invitada, la doctora Bianca M. Medina Báez. Que disfruten la actividad. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Bianca M. Medina Báez, catedrática auxiliar del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Macao. Obtuvo una maestría en Relaciones Laborales en 2004 y un doctorado en Filosofía y Letras con concentración en Historia de América en 2013, ambos grados de la Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto Metropolitano. Se ha desempeñado como profesora de Historia y consejera académica en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Macao, donde además estuvo a cargo de la Organización de los Viajes Estudiantiles. Ha dictado cursos dentro del Programa de Relaciones Laborales en el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Sus conocimientos en el campo de las relaciones laborales han nutrido sus investigaciones al incorporar el estudio de legislaciones, así como los procesos de negociación colectiva del sector obrero. La doctora Medina Baez examina rigurosamente la contribución de las mujeres dentro de la fuerza laboral, contemplando los retos de la época coincidentes con las imposiciones culturales y el discurso social. Ha publicado un sinnúmero de artículos académicos difundidos en revistas arbitradas y periódicos. Es autora de dos libros titulados Juana Colón y la lucha de la mujer obrera, publicado en 2013, y Teresa Anglero Sepúlveda, primera organizadora de las trabajadoras de la industria de la aguja en Puerto Rico 2019. De este último se hizo una versión teatral que se presentó en la Universidad de Puerto Rico en Macao. Además de la docencia, ha participado como panelista en programas radiales y en documentales históricos para WIPR Canal 6, analista crítica en la revisión de artículos que se publican en Centro, revista académica del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College en Nueva York, y en proyectos de libros de textos escolares para las ediciones SM. En cuanto a la charla de hoy, la ponente indica que se inserta en el convulso periodo de la década de 1930, notable momento histórico en el cual miles de mujeres puertorriqueñas dependían del oficio de la postura para sustentarse. La incertidumbre laboral y la lucha económica que imperaba en esta industria generaron importantes debates que cuestionaban las condiciones precarias que afectaban de manera directa a las postureras. Muchas de estas féminas, inmersas en un sistema de producción capitalista y de jerarquización de género, decidieron organizarse colectivamente a raíz de las iniciativas de la líder sindical negra, Teresa Angleró Sepúlveda. No obstante, los diligenciamientos de Angleró Sepúlveda incluyeron otros programas de amplitud social que abarcaban la educación obrera y el establecimiento de clínicas para el control de la natalidad. Con carácter carismático y empleando posturas reformistas, se convierte en la representante de este sector proletario. Ahora, dejo con ustedes a la doctora Bianca M. Medina Baez. Adelante, por favor. Muy buenos días, muy buenos días a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación para participar en este ciclo de charlas dirigidas a resaltar las contribuciones de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX. Aprovecho para destacar y agradecer el esfuerzo que realizan los compañeros y compañeras que elaboran en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, proveyéndoles a los investigadores e investigadoras información vital para sus estudios y promoviendo estos espacios de diálogo como el que tenemos hoy. Gracias al profesor Josué Camaño, a la señora Magaly Sintrón, bibliotecaria del Centro por el Interés en que se presentara hoy esta ponencia dedicada a la líder sindical Teresa Anglero Sepúlveda. Gracias a las personas que se han ido conectando, colegas, estudiantes, compañeras de lucha y público general, a todos y a todas, muchas gracias. Bien, en esta ocasión traigo a su atención una figura que ha sido muy poco aquilatada al momento de escribir la historia del movimiento obrero puertorriqueño, particularmente aquella relacionada con la industria de la aguja. Me refiero a la líder sindical Teresa Anglero Sepúlveda, considerada como la primera persona que organiza a las obreras de la costura en la isla. Hablamos de una mujer que asumió posturas muy controversiales, que eso lo vamos a ver más adelante. Recordemos que como muchos líderes pertenecientes al Partido Socialista y a la Federación Libre de Trabajadores, pues Teresa se caracterizó más bien por sus ideales reformistas y no necesariamente por sus propuestas revolucionarias. En un neurálgico periodo de incertidumbre y descontento para la clase obrera, como resultado de la Gran Depresión, estamos en este contexto, ¿verdad? El liderato sindical puertorriqueño muchas veces actuó como dosificadores entre las uniones sindicales, los patronos y un gobierno local que al mismo tiempo respondía a las exigencias del sistema administrativo estadounidense. Así que el asunto estaba sumamente complicado aquí. Y como si fuera poco, las féminas que ya se habían incorporado al trabajo asalariado continuaban experimentando enormes tropiezos. La devaluación del trabajo de las mujeres ha sido otro de los problemas medulares en esta época. Como parte de sus problemáticas podemos mencionar, por ejemplo, la falta de reconocimiento por parte de sus compañeros de trabajo y la lucha económica que se generó entre las mismas obreras. Eso también lo vamos a explicar. La conjugación de estos elementos fue palpable dentro de la producción del agujo en Puerto Rico durante la década del 30, cuando logró ligar a unas 100.000 personas. Y esto, pues hago aquí un paréntesis, porque esta cifra es una cifra estimada porque pudieron haber sido más de 100.000. Recuerden que existían también los famosos talleres clandestinos. Y, por ejemplo, cuando una costurera que elaboraba a domicilio, muchas veces otros miembros del núcleo familiar ayudaban a esta persona. Y a veces, ¿verdad? Esto no se registraba. O sea, no necesariamente estas otras personas que ayudan en estas tareas, no se registra en los censos, por ejemplo. Pero sí, entonces entendemos que pudieron haber sido más de 100.000 personas. Y es importante señalar que la mayoría de este conglomerado lo componían mujeres, pero sobre todo las costureras a domicilio. O sea, que el mayor peso de la producción lo llevaban las costureras a domicilio, que de hecho eran mayoría en esta industria. La complejidad del trabajo de la aguja en la isla ha sido analizada por varias estudiosas, como Lidia Milagros González, como María del Carmen Baerga, Etna Costa Belén, Yamila Sise, que está aquí, que es un honor que esté aquí la doctora Sise, Gabriela Quijano Seda, Blanca Silvestrini, entre otras. Esta última, Blanca Silvestrini, señala, por ejemplo, que para 1933, el 95% de los obreros de la aguja en talleres y fábricas se encontraba organizado y que había una campaña para unionar a los trabajadores a domicilio. Por otra parte, la doctora Baerga apunta que para 1934 la cifra de miembros unionados ascendía a 9.000. Ese mismo año se reportan nueve uniones cuyos miembros eran particularmente obreros a domicilio. Se calcula que la cantidad de estos nuevos trabajadores afiliados era de 3.000. Claro, otras fuentes revelan que la cifra se elevó a 7.000. Entonces, aquí nos detenemos, ¿verdad?, a pensar, pero ¿qué personaje de nuestra historia obrera promueve el sindicalismo entre las trabajadoras de la costura en Puerto Rico? Pues como ya mencionamos, su nombre es Teresa Anglero Sepúlveda, y claro, hay una serie de interrogantes que surgen, como por ejemplo, ¿de dónde emerge esta figura? ¿Por qué se posiciona como la primera organizadora? ¿Y cuáles fueron sus logros? Entonces, para contestar a estas interrogantes, debemos primeramente transportarnos en el tiempo y realizar una parada en el municipio cafetalero de Maricao. Voy a compartir pantalla, un segundito, para que les tenga unas imágenes. Vamos a ver si puedo, por acá. Vamos aquí. Aquí estamos. Esa que vemos ahí en pantalla es Teresa Anglero Sepúlveda. Y vamos a trasladarlo rapidito al municipio de Maricao, lugar donde Teresa dio sus primeros pasos. Nació un 27 de octubre de 1900 en el barrio Bucarabones. Su infancia transcurre en medio de un hogar inestable, marcado por una madre ausente. Experimentó episodios de maltrato por parte de una de las múltiples parejas que tuvo su padre, quien era, de hecho, ella era oriunda de San Tomás. Y de niña, pues Teresa se topa con este nuevo sistema educativo que impuso Estados Unidos en la isla. Aprendió el inglés y lo va perfeccionando con su madrastra santomeña en el hogar. Desde muy pequeña, Teresa demostró poseer una extraordinaria habilidad para asimilar varios idiomas al mismo tiempo. O sea, que además del español como idioma vernáculo, aprendió el francés a través de una bisabuela paterna que ella tenía, natural de Haití. Y como ya mencionamos, pues ya conocía también el inglés. Y de hecho, esa madrastra santomeña fue la que le enseña a ella el arte de la postura. Ahora bien, cuando verificó los censos, ya específicamente el censo del 1920, ya vi a Teresa en otro lugar, vi a Teresa en Cataño. Se había mudado con una de sus hermanas a Cataño. Ese año, Teresa se convierte en maestra, iniciando sus labores en la docencia el 17 de enero de 1921 en la Escuela Rural de Río Grande. Aquí tengo parte del expediente como docente. No lo encontré completo, pero encontré parte que nos revela una información interesante. Allí, en esa Escuela Rural de Río Grande, trabajó hasta 1924. Ya para esta fecha, Teresa residía con su padre en Santurce. Posteriormente, Teresa contrae nupcias con un agricultor del pueblo de Loíza, cuyo nombre era Manuel Santiago. Manuel siempre se había dedicado al cultivo de la caña de azúcar. De hecho, el primer encuentro que tuvo la pareja se vio cuando ambos participaban en unas huelgas de la caña. Aunque posteriormente Teresa se uniría a las luchas de las postureras, en esta coyuntura se había presentado en protestas a favor de los obreros de la industria azucarera y demostró solidaridad con la unión de panaderos. La pareja procreó un solo hijo, a quien tuve el honor y el privilegio de entrevistar. Así que esa pareja permaneció residiendo en el hogar del padre de Teresa, allá en Santurce. No obstante, ya entrada la década del 30, Teresa se separa de su esposo y se queda viviendo junto a su hijo en la casa de su padre, Francisco Angleró, del jardín. Así que ya ubicamos a Teresa en Santurce, ¿no? Diariamente, Teresa caminaba por las calles de uno de los barrios del municipio de San Juan de mayor apogeo urbano y con un alto nivel poblacional. Teresa elaboró, elaboró, debo decir, elaboró como maestra de inglés en estas dos escuelas, que aquí las tengo en pantalla, en la Federico Asenjo, que es la que vemos en pantalla a la derecha, y también elaboró en la Rafael María de Labra. Dicho sea de paso, estamos hablando de una época en la que había gran resistencia por parte del estudiantado del sistema de instrucción pública que se oponía a la enseñanza del inglés y al gobierno de la nueva metrópoli en la isla. Los estudiantes vandalizaban todos aquellos materiales utilizados para enseñar el inglés, como por ejemplo, pues los libros, los cartelones, los cuadernos, y de hecho también rompían las banderas estadounidenses. Así que todo esto es lo que estaba pasando en las escuelas públicas en este momento, y claro, ella como maestra de inglés, pues también experimentó todas estas manifestaciones, ¿verdad? Ahora bien, ya entonces vimos cómo ella sale del barrio Bucarabones de Maricao, vive un tiempo en casa de un tío allá en Cataño, y entonces ahora está viviendo en Santurce, ¿verdad? Pero ahora nos preguntamos, una pregunta importante, ¿cómo es que Teresa se vincula con la industria de la aguja? Pues miren, aquí, vamos a pasar acá rapidito, Teresa se, en Santurce, Teresa se topaba con otras controversias y sinsabores que emergían de aquellos talleres de costura que se habían establecido en San Juan. Bueno, recordemos que durante los años 30, esa década, Puerto Rico se había convertido en un gran centro de producción de costura. En las primeras décadas del siglo XX, esta industria tuvo gran auge en Puerto Rico por varias razones. Entre estas, el estallido de las huelgas cañeras en ese momento, porque, pues, muchos optan por incorporar talleres de costura en sus domicilios para devengar algún salario. También tenemos que mencionar el cierre de los mercados de importación como resultado de la Primera Guerra Mundial, ya que los mercados que suplían artículos manufacturados a los Estados Unidos fueron clausurados. También tenemos que tomar en consideración que los empresarios estadounidenses se habían visto amenazados por la gran cantidad de huelgas que se estaban dando allá en Estados Unidos, muchas de ellas en Nueva York, por una clase obrera que exigía aumentos salariales. Por ende, estos empresarios dijeron, tenemos que movernos, ¿verdad? Y encuentran en Puerto Rico un buen lugar para encontrar recursos humanos que se dedicaran a la manufactura de productos de seda, productos de lino y algodón a un menor costo. Entonces, para 1914 nuestra isla contaba con 19 fábricas establecidas en Guayama, en San Juan, en Ponce y Santurce. Ya para 1932 existían 192 fábricas distribuidas a través de todo Puerto Rico. No obstante, los pueblos con mayor cantidad de fábricas lo fueron Mayagüez, San Juan y Ponce. Por lo general las fábricas eran de mediano tamaño y empleaban, debo decir, a 43 trabajadores aproximadamente. Las de mayor dimensión fueron encontradas, localizadas en Puerta de Tierra, las cuales agrupaban a cientos de trabajadores. Y dicho sea de paso, además de la costura en estos talleres, las mujeres también se dedicaban a lavar, a desmanchar, a planchar y a empacar dentro, ¿verdad?, de estos talleres. Entonces, algunas piezas de ropa llegaban de Estados Unidos, ¿verdad?, algunas de las piezas que llegaban de allá venían ya cortadas. Otras como, por ejemplo, los manteles y los pañuelos se cortaban en el mismo taller. Otras de esas piezas. Entonces, a las artesanas de esta industria regularmente se les mostraba una pieza modelo para que supieran la forma en la que debía ser terminada la prenda. Entonces, cuando yo, ¿verdad?, revisé el fondo de novedades de la policía de Barrio Obrero, pude apreciar que había un sinnúmero de huelgas en la zona, así como también accidentes laborales con máquinas. Sin duda, hubo muchas protestas en estas fábricas exigiendo aumentos salariales y denunciando despidos. Vi también otras demandas, ¿verdad?, que se fundamentaron en la poca sensibilidad que los patronos mostraban hacia las trabajadoras. Eso yo lo pude ver en el periódico El Organizador. Con referencia a esto, citamos las expresiones de una operaria de máquina del taller J.A.S. Rodríguez en San Juan y cito, He podido ver con cuánta solicitud se atiende a la máquina que ha de producir pingües ganancias. Se mira y remira con el mayor interés. Se estudia su mecanismo con mucho cuidado. Se atiende muy diligentemente a cualquier incidente del aparato, por insignificante que sea. Se pregunta con ansiedad a cada momento, ¿cómo estás? ¿Está bien? Con la natural inquietud que se siente por conocer el desenlace de un trance difícil. La operaria debe convertirse en un instrumento mecánico también. Inocularse la velocidad e insensibilidad de la máquina. No moverse ni respirar, ni sentir en absoluto las necesidades fisiológicas propias del organismo. Nadie ha preguntado con ansiedad, ¿cómo va? ¿Está bien? Como se pregunta por la máquina, que tiene un mecánico doctor al lado al primer síntoma que presenta y un gran número de personas interesadas por su estado y prestos a remediar el mal con la mayor diligencia y prontitud. Cierro la cita. Algunas trabajadoras sufrieron serias complicaciones de salud debido al estado de insalubridad en el cual se elaboraba en los talleres. Estas se exponían a diario a un ambiente húmedo que era necesario para preservar el hilo. En una época en la que la tuberculosis era una de las principales causas de muerte en Puerto Rico. Otras enfermedades que aquejaban a estas obreras lo era la artritis, por ejemplo, y otras enfermedades reumáticas. También las mujeres empleadas en estos talleres sufrían de todo tipo de acoso laboral, incluyendo el hostigamiento sexual. Ahora bien, particularmente en esas fábricas de San Juan, que incluían Santurza y Puerta de Tierra, laboraban unos 1,621 obreros y la mayoría eran mujeres. Es importante resaltar que la industria del agujo en Puerto Rico contó con dos escenarios, los talleres y el trabajo a domicilio. Si comparamos, aquí les traigo unas imágenes, si comparamos ambos sectores, notamos de inmediato que existieron unas diferencias muy marcadas. En primer lugar, debemos hacer hincapié en el salario y, claro, en el proceso de producción. Las obreras de los talleres devengaban un salario trabajando dentro de una producción segmentada por hora vis a vis aquellas que laboraban a domicilio, quienes cobraban por la pieza ya terminada, por la pieza terminada. Con relación a este factor salarial, es bien meritorio mencionar que desde 1919 se había aprobado la ley 45 que se titulaba Ley estableciendo el mínimo desbornal para las mujeres trabajadoras y para otros fines. Aquí no se incluyó el sector agrícola. La misma, esta ley establecía que toda mujer o niña que fuera empleada en labores industriales, comerciales o de servicio público debía recibir un salario de cuatro dólares a la semana en el caso, ¿verdad?, de la menor de 18. Y las mujeres mayores, ¿verdad?, de mayores de 18 años devengarían seis dólares a la semana. Aunque su vigencia se mantuvo hasta comienzos de la década del 40, ni el gobierno de la isla, ni mucho menos los patronos la llevaron a la práctica a cabalidad. Esto explica el por qué, a pesar de los cierres que se producen con la implementación de esta ley, la industria de la aguja continuó desarrollándose para la década del 20. Ahora bien, los oficiales del Departamento del Trabajo visitaron talleres de costura entre los años 1934 al 1937. Estos oficiales realizan un informe en el que vemos que muchas de estas mujeres devengaban menos de un centavo la hora y menos de la cantidad mínima a la semana estipulada por ley. Aquí vemos en pantalla según las ramas de la industria, las horas trabajadas por semana y en esta otra que vamos a ver por acá, tenemos los salarios devengados. O sea, que no se estaba cumpliendo con esa ley 45. Tampoco las trabajadoras a domicilio se beneficiaron de la ley del salario mínimo, puesto que la mayoría de los intermediarios o talleristas muy convenientemente interpretaron que la misma no aplicaba a estas obreras porque la ley no lo especificaba. El salario, aquí cuando hablamos de las trabajadoras a domicilio, era prorrateado por los propios talleristas, según el tiempo que les tomaba a las obreras confeccionar una pieza. Generalmente, llegaba el tallerista o un agente del tallerista con un bulto repleto de materiales para confeccionar piezas de ropa. Entonces, estas damas podían recibir 10 centavos por ese bulto o menos en ocasiones, todo iba a depender del tamaño de ese bulto, pero también podían llegar a devengar 4 dólares por ese bulto, por cada uno de esos bultos. Sin embargo, ninguna de las costureras lograba completar el bulto en un mismo día. Entonces, si eso se traduce en horas, en días y horas, pues se podrán imaginar la miseria que ganaba. Los agentes eran personas subcontratadas por un tallerista para que distribuyera el trabajo en los hogares. Era el encargado de recoger las piezas de ropa completadas y la persona que les pagaba a las costureras. Sin embargo, dicho eso de paso, el agente retenía un porcentaje adicional del salario de las trabajadoras. Algunas fuentes revelan que los agentes recibían un 22% de las ganancias. La remuneración semanal podía fluctuar entre 75 centavos a 9 dólares, aunque sí hubo algunos que llegaron a cobrar hasta 25 dólares a la semana. Así que, con este breve resumen de las condiciones laborales entre estos dos escenarios, incorporamos a Teresa en esta industria. Aquí, pues, va a jugar un papel bien importante su papá porque su papá, carpintero de profesión, él militó tanto en el Partido Socialista como en la Federación Libre de Trabajadores. Y, pues, fue él quien la va a introducir en estas colectividades. Así que, es bien importante, ¿verdad?, en la figura de su papá en este proceso. Sus ideologías socialistas fueron inculcadas a Teresa desde edad muy temprana. Así que, una vez que Teresa llega a Santurce, se une al Partido Socialista e inicia su labor como organizadora. Ella comienza con las trabajadoras de San Juan y luego continuó con las del resto de la isla. Este movimiento ya se hacía sentir desde 1927. Gracias a los esfuerzos que empleara Teresa en este nuevo proyecto fue formada la primera unión de las trabajadoras de la aguja en Puerto Rico. Eso se da para 1931. Esta organización, conocida como la unión número uno de trabajadoras de la aguja, estuvo compuesta, debo decir, compuesta principalmente por operarias de la fábrica JAE Rodríguez. En un artículo publicado en 1934 por el periódico El Organizador, Teresa explica la manera en la que fue estructurando dicha unión. Y cito, hace aproximadamente tres años nuestras mujeres en la industria de la aguja no habían pensado en su valor colectivo, en reunirse unas con otras para tratar el asunto del trabajo, consideraban que era propio de los hombres o de las trabajadoras de las fábricas de tabaco. Debido a una rebaja de salario que se intentó hacer en el taller JA Rodríguez y gracias a los nombramientos de los compañeros López y Alonso en el Departamento del Trabajo nos fue factible conseguir la formación de la primera unión de trabajadoras de la aguja en Puerto Rico. Empezamos con 26 compañeras el primer año de vida. Celebramos la memorable parada de 1932 en la cual hubo representación de nueve pueblos de la isla y cierro la cita. Para el 20 de julio de 1933 ya Teresa formaba parte de un grupo de organizadores voluntarios de la American Federation of Labor que esta federación estadounidense se había afiliado a la federación local nuestra que era la Federación Libre de Trabajadores a comienzos del siglo XX durante el mes de septiembre de 1933 la líder promovió el establecimiento de unos cursos nocturnos en la escuela Rafael María de Laura que como mencionamos ¿verdad? Ya elaboraba allá. Estas clases iban dirigidas a la población femenina cuyo objetivo medular consistía en instrucción en instrucción doctora Medina no sé si me puede escuchar se ha detenido el sonido doctora Medina podría repetir esa última parte porque se detuvo estuvo como unos cinco o seis segundos tal vez un poquito más detenida bueno voy a repetir lo último no sé si que para el 20 de julio de 1933 Teresa formaba parte de un grupo de organizadores voluntarios del American Federation of Labor que está explicando que es una federación estadounidense que se había afiliado a la federación local de nuestra que era la federación libre de trabajadores a comienzos del siglo 20 durante el mes de septiembre de 1933 la líder promovió el establecimiento de unos cursos nocturnos en la escuela Rafael María de Laura en Santurce estas clases iban dirigidas a la población femenina cuyo objetivo medular consistía en instruir a las mujeres en todos los ámbitos de manera que pudiesen prepararse para ejercer su derecho como ciudadanas según Teresa los cursos educaban a las féminas a expresarse en ambos idiomas además de y cito hablar en público conocer la historia de nuestras luchas obreras en Puerto Rico y en el extranjero guiar mejor a los hijos y hacer de la futura generación una generación más feliz extirpando todos los vicios que afectan a nuestra sociedad cierro la cita la unión de trabajadoras de la aguja se había afiliado a la International Ladies Garment Workers Union la cual cooperaba económicamente con las uniones de la industria de la aguja en la isla las aportaciones de esta internacional la vamos a llamar así se comenzaron a recibir en agosto de 1934 el mismo año en el que Teresa se identifica como organizadora pagada por dicha unión estadounidense y como asistente de la líder Rose Schneiderman una organizadora para que más o menos tengan una idea podía recibir entre 30 dólares a 50 dólares mensuales como concepto de compensación de compensación en esa época ¿no? de hecho esta señora Rose Schneiderman oficial de esta unión estadounidense tenía estrechos vínculos con con Roosevelt con el presidente Roosevelt aquí tengo una foto de ella la voy a ver si la comparto rapidito la pantalla aquí vamos y buscamos la imagen donde sale Rose que es la que vemos a la izquierda por acá ahora la que vemos a la izquierda es Rose Schneiderman ahora bien el historiador Paul LeBlanc argumenta que y esto me parece bien interesante que cuando Roosevelt fungía como gobernador de Nueva York en la década del 20 la unión se encontraba atravesando tiempos de crisis la unión estadounidense Roosevelt utilizando su influencia política presionó a los manufactureros para que firmaran contratos con esta International Ladies Garment Worker Union de hecho posteriormente logró que su oficial Herbert Lichmann reuniese a prominentes banqueros para que le concedieran a la colectividad un préstamo de 100 mil dólares así que de hecho el presidente de esta unión era David Dubinsky tuvo mucha mucha afinidad con 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 el presidente ¿verdad? este al punto de que Dubinsky renunció al partido socialista y para trabajar con con las campañas presidenciales de Roosevelt así que convierte a esa unión a la internacional en un pilar de apoyo para el nuevo pacto así que es evidente ese vínculo estrecho entre esta unión estadounidense y el gobierno de Roosevelt vemos que que estuvo basado principalmente en intereses políticos y en intereses económicos es importante señalar que en esta coyuntura Puerto Rico se encontraba bajo la sombra de una monumental crisis económica como resultado de la gran depresión el presidente Franklin de Roosevelt establece el nuevo pacto política que reunió una serie de de remedios para atenuar la crisis económica y como parte de esas medidas de recuperación se encuentra la aprobación de la ley de recuperación industrial nacional la NIRA por sus siglas en inglés eso fue para el 1933 originalmente esta ley tenía como propósito principal establecer un código de competencia justa que le asignaba precios a los productos así como los salarios de los trabajadores entonces ¿qué va a pasar aquí? pues que los trabajadores se dieron cuenta más adelante que este código que se establece el salario que ellos recibían bajo este código era mucho menor que el que recibían antes de esta ley y hubo muchas huelgas por eso ahora bien durante el mes de julio de 1934 Teresa Angleroy y un grupo de maestras estuvieron presentes en el recibimiento de la vicepresidenta de la International Ladies Garment Worker Union la ucraniana Rose Pesota que es la que vemos en pantalla mano derecha en el centro en esa foto la derecha en el centro esa es Rose Pesota y a la izquierda vemos a Teresa Angleroy atrás vemos allá a William de López Pesota dichosa de paso viajó a varios estados de Estados Unidos estableciendo alianzas entre los obreros de la aguja incluyendo Puerto Rico uno de los objetivos principales de Pesota en la isla era reunirse con las obreras de la aguja y con los encargados de la comisión del trabajo porque ella interesaba presenciar las condiciones en las que vivían estas trabajadoras Teresa y otras docentes sostenían reuniones constantes con los miembros de esta internacional apoyando las visitas de la unión en Puerto Rico Teresa por su parte sirvió como guía y como traductora de los discursos de los miembros de dicha organización Teresa acompañó a Pesota en un recorrido por varios municipios de Puerto Rico que yo lo elaboro con detalle en el libro presentándose en fábricas en hogares de las trabajadoras a domicilio para mostrar las condiciones de vida de estas mujeres incluyendo aquellas obreras que habitaban en Arrabales como el Fanguito entre la Bahía de San Juan y el Caño Martín Peña Teresa también fue seleccionada para ser portavoz en unas vistas públicas celebradas en Washington y Nueva York estas audiencias eran realizadas por la Junta Nacional de Códigos en Washington bajo los auspicios de la Administración Nacional de Recuperación las salas del Congreso de los Estados Unidos sirvieron de guía perdóname sirvieron de foro perdón sirvieron de foro para ventilar asuntos laborales concernientes a la industria de la aguja en Puerto Rico Teresa solía participar en acalorados debates a los que asistía frecuentemente el líder y comisionado residente en ese momento que era Santiago Iglesias Pantín y de hecho el desempeño de Angleró en estas vistas gozaba de la aprobación del comisionado y cito rapidito unas palabras de Santiago Iglesias Pantín referente a su participación allá en el Congreso y cito el domingo pasado acompañé a la señora Angleró a la estación que iba a viaje a Nueva York para asistir a las vistas que se iban a celebrar en relación con la industria de la aguja la noche antes de irse vino a comer a casa la compañera Angleró llegó a Washington el día 28 de marzo por la mañana precisamente dos horas antes de verificarse las vistas la saludé y asistí a las vistas durante todo el día del 28 en que ella tomó parte en los debates del presupuesto del código con muy buen acierto al día siguiente tenía esperanzas de volver a darle todo el día el 29 pero fue imposible la compañera Angleró después de terminar las vistas vino a mi oficina y estuvimos hablando extensamente en relación con el código de la industria de la aguja y la mejor solución que se podría obtener para que los trabajadores en Puerto Rico tuvieran un salario moderado y más dignificado y asegurarles los medios de vida cierro la cita ahora bien Teresa inaugura un centro de enseñanza para los obreros en la avenida Borinca número uno en Martín Peña durante la noche de apertura Teresa dirigió algunas palabras al público resaltando las ventajas de asistir a estas clases el propósito era que una vez que los trabajadores completaran su matrícula tomaran cursos de inglés español oratoria aritmética estudios sociales historia del movimiento obrero estos cursos eran completamente gratis y se ofrecían en horario nocturno con el objetivo de recibir a los obreros después de su jornada laboral y como si fuera poco también se publica la noticia que durante el decimotercer congreso obrero de la federación libre de trabajadores Teresa Anglero fue elegida como vicepresidenta Larch del consejo ejecutivo de la federación así que vemos esa esa aportación de ofrecer estos cursos a los trabajadores no claro aquí Teresa pues por otra parte estuvo expuesta también como líder a agresiones físicas los jefes de las fábricas solían intimidar a las obreras para evitar que se organizaran y si hubo momentos en que algunos de estos empresarios atacaron a Teresa al punto de agredirla físicamente la violencia por parte de estos talleristas hacia la líder promovió que la International Ladies Garment Workers Union le brindará protección contra algún posible ataque y aquí cito brevemente palabras de su hijo cuando me explica esta serie de situaciones ¿no? vemos por aquí por ejemplo y cito para ella estar protegida para que no le pasara nada mi mamá todo el tiempo que yo fui niño tuvo un chofer privado y guardaespaldas a ese nivel mi mamá estaba trabajando que necesitaba un chofer y un guardaespaldas al chofer a todo el mundo yo los conocía muy bien ella tenía un carro de pasajeros para ir a donde quiera cierro la cita ciertamente también Anglero enfrenta el discrimen por género dentro de su propio partido exigía mayor representación femenina en esta colectividad ¿no? según lo documentan las actas del partido socialista del 1936 y cito reconozco como mujer que tenemos dentro del partido socialista los mismos derechos y deberes de los hombres no veo la razón por la cual las mujeres socialistas tienen que estar obligadas a tener en el territorial un solo representante de distrito de su sexo por cada distrito senatorial no debemos permitir como mujeres que somos que una mujer ostente nuestra representación de nombre y que en la práctica resulte en su seno una figura decorativa cierro la cita ahora bien Teresa Angleró junto a la vicepresidenta del International Ladies Garment Worker Union Rose Pesota ellas van a promover programas educativos en torno a la nutrición higiene cuido de niños y sobre el control de la natalidad el establecimiento de centros preescolares era uno de los proyectos de ley que Teresa y su grupo tratan de pasar en la legislatura a beneficio de la clase obrera así como la propuesta de reducir el día de trabajo a uno de seis horas y el otorgamiento de becas fíjate todo el tiempo Teresa estaba promoviendo todo lo que tenía que ver con la educación el tema sobre el control de la natalidad es un tema sumamente controversial que lo profundizo en el libro no obstante pues quería mencionarles que fue un médico socialista un afropuertorriqueño quien funda en 1925 la liga para el control de la natalidad en Puerto Rico en Ponce él era José Alanauce esta organización proponía la implementación de la eugenesia como vehículo para erradicar la pobreza ignorancia y el crimen mejorando a las clases trabajadoras ¿verdad? eso fue la descripción de esta organización de hecho este señor este médico José Alanauce mantenía comunicación frecuente con una enfermera que se llamaba Margaret Sanger en Estados Unidos de hecho Margaret Sanger fue la que establece por primera vez clínicas para el control de la natalidad en Estados Unidos que también fue un personaje sumamente controversial y quiero mencionarles algo rapidito en cuanto a esto y es que esto pasa ya para 1916 cuando Margaret Sanger establece la primera clínica como les mencioné para el control de la natalidad en Estados Unidos en el barrio Brownsville en Brooklyn en Nueva York el detalle está ¿verdad? en que sus esfuerzos fueron cuestionados por muchos especialmente por la comunidad negra Sanger centró su energía en levantar estas clínicas en barrios donde había gran concentración de negros e hispanos y como si fuera poco durante la década del 30 promovió la instauración de clínicas en el sur de los Estados Unidos con el llamado con el apoyo del estado ¿verdad? a través de un programa llamado Negro Project entonces mediante este proyecto muchas mujeres negras fueron inducidas a practicarse aborto entonces un dato bien interesante aquí que vi fue que Sanger solía contratar a médicos enfermeras y trabajadores sociales afroamericanos para que atendieran estas clínicas así que tal parece que el método empleado por Sanger fue utilizado en la isla puesto que respaldó al doctor afropuertorriqueño José Alanause para afiliar la liga para el control de la natalidad de Puerto Rico por la American Bird Control League este así que ¿verdad? vemos esa ese asunto de estas clínicas en Puerto Rico claro luego el movimiento este movimiento pues cae en manos de enfermeras y de y de trabajadoras sociales ¿no? sin embargo una cosa que yo elaboro en el libro ¿verdad? es que ya después del 1936 los programas para el control de la natalidad en Puerto Rico van a quedar bajo el dominio de poderosas e influyentes familias estadounidenses quienes delinearon un plan para según ellos ¿verdad? evitar la propagación este de puertorriqueños de escasos recursos económicos retomando con mayor crudeza sus fundamentos clasistas y racistas ahora bien por otro lado que esto fue un un asunto que vemos a Teresa constantemente expresándose ¿no? había un problema aquí en esta industria porque por el asunto de la de la competencia entre las costureras de los talleres y las costureras a domicilio muchos líderes obreros entendían que había que eliminar el trabajo a domicilio porque le estaba generando competencia a las a las operarias de los en los talleres este hecho causó muchísimo malestar entre las costureras a domicilio que dependían de ese trabajo para sustentar a su familia entonces aquí pues una de las posturas también controversiales del personaje de Anglerot es precisamente que ella favoreció la exclusión del trabajo a domicilio cuando se analizan los argumentos presentados por la líder prevalecen como factores principales la competencia y las pésimas condiciones de trabajo como portavoz de las obreras de la aguda Teresa pues hacía énfasis en las abismales diferencias sobre los costos de producción en talleres y en hogares planteaba que la competencia provocaba que más patronos se acercaran a los hogares de las obreras pagándoles míseros salarios a la vez que la producción fabril corría el riesgo de un posible cierre anglero incorporó un discurso sin duda economicista promoviendo la paz industrial esta ideología originada en europa procuraba mejorar las condiciones económicas de los trabajadores sin inmiscuirse en cuestiones políticas esta misma visión era compartida por otros líderes de la administración de la federación libre de trabajadores según el investigador rubén dávila santiago dentro de la federación se pudieron identificar tres esferas ahí estaba la administrativa los cuadros intermedios y las bases formadas por los obreros centrales la esfera administrativa mantenía comunicación directa por la american federation of labor asumiendo posturas reformistas mientras que los cuadros intermedios y y la y las bases de la federación libre de trabajadores eran mucho más proactivos en cuanto a la organización obrera pues pregonaban ideas más revolucionarias así que dentro de ese contexto añadimos también que muchos líderes sindicalistas se sujetaron a un sistema capitalizado por los estados unidos de hecho el jurista José Trías Monge catalogó el periodo 1933 al 1940 como la etapa del colonialismo ilustrado no obstante verdad Teresa continúa con todos estos proyectos educativos por ejemplo ella ella colaboró directamente con el establecimiento del programa de educación a los trabajadores el cual comenzaría en septiembre de 1935 y cabe señalar que Teresa Anglero también fue parte de un nutrido grupo de 43 maestros que asistió a unos cursos ofrecidos en la Universidad de Puerto Rico auspiciado por la FEDRA que era la Federal Emergency Relief Administration el grupo de estudiantes participantes recibirían el título Teacher in Workers Education según documentó el periódico El Imparcial el 18 de diciembre de 1935 Ahora bien la industria de la buja en Puerto Rico se va a ir tambaleando ya para el 1938 hubo muchos factores por los cuales se tambalea pero hay un factor importante aquí que fue la implementación de la Ley de Salario Mínimo Federal que esa Ley de Salario Mínimo Federal estableció un aumento salarial escalonado entonces muchos talleristas no estaban dispuestos a someterse a esta Ley y se van de Puerto Rico entonces también hay otro asunto que hubo una ruptura entre el Comité para la Organización Industrial mejor conocido como el CIO que estaba afiliado a la American Federation of Labor entonces ya para el 1936 la American Federation of Labor decide expulsar al Comité para la Organización Industrial aunque más adelante se van a reconciliar ya para el 40 y esto afectó la industria de la costura ¿verdad? durante este periodo de separación porque entonces ya las uniones de Puerto Rico no iban a recibir los fondos para esta organización además otro de los puntos importantes aquí dentro de la industria fue la desigualdad laboral esa lucha económica que les había mencionado ahorita entre las trabajadoras a domicilio y las trabajadoras en los talleres claro aquí en el caso de Teresa ella hace otras cosas porque ya yo la vi que ya después del 38 ella se va a ir desligando de la industria de la aguja y comienza a desarrollar otros proyectos ¿verdad? por ejemplo después de la segunda guerra mundial Teresa fundó un instituto bajo el nombre de Central Business College con dos recintos localizados en Canóvanas uno en Canóvanas y otro en Santurce y el propósito de este instituto era recibir a los veteranos y ofrecerle unos cursos con el fin de prepararlos para incorporarse al liderato obrero y también otra de las grandes iniciativas fue el establecimiento de una cooperativa para la industria de la aguja según un comunicado Teresa había encabezado por tres años ese proyecto el cual se había organizado bajo los oficios de la APRA que era la administración de reconstrucción de Puerto Rico o sea que ella sí estaba de alguna manera vinculada con la industria pero también ya estaba haciendo otros proyectos de hecho para la década del 60 ella se envolvió en campaña ella ella se muda para Nueva York en los años 60 y se une a las campañas del asambleísta puertorriqueño Luis Nínez eso allá en el estado de Nueva York pero claro poco a poco Teresa lamentablemente ella va a enfermarse su cuerpo fue atacado por la diabetes y regresa a Puerto Rico para el 1975 tuvo dos amputaciones primero un dedo del pie después la pierna hasta la rodilla y muere en 1979 Teresa Anglero entonces claro Teresa trajo al Partido Socialista y a la Federación Libre de Trabajadores nuevos enfoques didácticos desarrolló centros educativos gratuitos como les había mencionado para la clase obrera que incluían cursos de inglés español aritmética historia oratoria estuvo envuelta en importantes proyectos relacionados con el establecimiento de clínicas para el control de la natalidad que pues muchas mujeres apoyaron estas iniciativas porque entendían que era una forma también de poder controlar sus propios cuerpos muchas mujeres entendían esto en esta época aunque sabemos que detrás de todos estos programas habían otros objetivos otros intereses otros propósitos vi también que durante las negociaciones colectivas la líder lograba mediar satisfactoriamente los conflictos obreros patronales principalmente aquellos relacionados con la jornada laboral ella insistía mucho en esto y el factor salarial ahora bien haber delineado el trayecto de la líder implica reconocer su presencia dentro del movimiento obrero puertorriqueño y comprender que aún con sus acciones divergentes como acabamos de explicar dejó una huella indeleble en uno de los momentos más complejos de nuestra historia y hasta aquí mi presentación muchas gracias muchísimas gracias a la doctora Bianca Medina por su presentación fascinante personaje que nos ha traído en la mañana de hoy para mí totalmente desconocido desconocida este personaje pero antes de yo ponerme a hablar quiero darle paso a las preguntas y comentarios que el público quiera realizar o conversar directamente con la doctora Medina recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat o alzar la manito para conversar directamente con nuestra invitada los dejo con la compañera Magalysin Tron Botler para la sesión de preguntas y comentarios primero que nada quiero felicitar a la doctora Medina por no solamente por el contenido sino por la claridad de su exposición también señalo igual que Josué que una persona totalmente desconocida uno tiene algunas nociones sobre la industria de la aguja y unas cosas de lo que ha leído de lo que ha estudiado de lo que le han contado familiares en mi caso pues mi abuela trabajó en la industria de la aguja y pues escuchaba historias de las que ella me contaba trabajaba en su casa etcétera este pero algo así tan tan específico tan tan no sé tan profundo ¿verdad? que te da una idea bastante clara de quién fue esta mujer que nunca es posible ¿verdad? traerlo todo y menos ¿verdad? en algo en algo así ameritar yo creo que que un poco es como como para estimular a uno entonces a ir al libro ¿verdad? y ver en profundidad a esta figura ha solicitado un turno vamos a comenzar ha solicitado un turno la doctora Yamila Azize para hacer una pregunta un comentario dirigirse directamente a la ponente adelante doctora Azize hola adelante ¿me escucha? sí, sí la escuchamos adelante bueno pues primero felicitar a la presentadora me parece que es una investigación muy cuidada yo había escuchado de Teresa Anglero pero y verdad pero no no tenía idea toda toda esta esta verdad activismo contribución y lucha de de Teresa Anglero este así que mis felicitaciones por esa investigación me me gustaría saber aunque dices que lo desarrollas más en el libro el asunto de Teresa y su cómo se involucra en el asunto de las clínicas de control de la natalidad este qué años exactamente son y verdad y cómo se instrumenta esa participación de ella en esta en esta iniciativa en esta ¿verdad? esta área que que le preocupaba sí gracias doctora así yo la cito a usted muchísimo en mis presentaciones gracias también por el trabajo que ha hecho con relación a a las mujeres trabajadoras de Puerto Rico de verdad que fue un trabajo extraordinario ay gracias de verdad pues sí mira el este asunto ella ella una vez que llega esta unión de Estados Unidos que ya mencioné verdad a la vicepresidenta Rose Besota ahí es que eso fue para el 34 cuando ya llega a Puerto Rico y ahí empieza toda un muchos vínculos llegan otras trabajadoras sociales de Estados Unidos también y de hecho quería mencionarle aquí algo rapidito y es que en el libro ahí se explica con profundidad pero hubo una estadounidense de nombre Dorothy Born que se reunía constantemente con Teresa y esa señora va a jugar un papel importante aquí porque esa Dorothy Born va a ser era la esposa de James Born que fueron los que el señor Born fue el que terminó siendo electo para dirigir la PRERA la ayuda federal de emergencia para Puerto Rico la PRERA por sus siglas en inglés entonces cuando se da eso ya aquí vemos que por primera vez se utilizan fondos federales en Puerto Rico para estos fines o sea que va a ser a través de Dorothy su esposo que luego entonces dirige la PRERA es cuando se va a proliferar todo esto de las clínicas para el control de la natalidad en Puerto Rico con fondos federales con fondos del gobierno pero es un tema sumamente interesante y te pregunto eran porque todavía no había empezado todo el asunto de la esterilización entonces que si saben verdad que contenido tenían esas clínicas porque también Rosa González que fue una enfermera activista estuvo involucrada pero eso es una información que yo no he podido verdad investigar y estuvo involucrada en la área con clínicas también pero qué tipo de orientación daban estas clínicas si es que sabe si aquí por ejemplo mencioné ahorita cuando se estableció la liga en el 25 con el con el médico José Alan Ause pero luego que se da todo esto verdad que ahí entra la 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 ayuda todo eso aquí por ejemplo este si hay un dato sobre eso lo tengo aquí en la página 187 este cuando menciono que aquí rapidito que a mediados de la década del 30 se habían establecido más de 50 clínicas de 1900 perdón a través de toda la isla verdad eso fue para la década del 30 más de 50 clínicas entonces en 1935 un reconocido ginecólogo obstetra llamado José de Laval y Bebe había tomado las riendas de la planificación familiar en Puerto Rico y dirigía la escuela de medicina tropical con fondos de la prera entonces este entre los métodos anticonceptivos que comúnmente se utilizaban se encontraban los siguientes la abstinencia total la prolongación de la lactancia el coito interrumpido las duchas de agua con soluciones antisépticas el método del ritmo el condón de goma sin embargo un informe realizado por este doctor el doctor Belaval muestra que el galeno favorecía y recomendaba los procedimientos que se desglosan a continuación se recomienda por excelencia el uso de los diafragmas de goma del tipo Ramses en combinación con jaleas contraceptivas se recomendarán las esponjas de goma con el polvo antiséptico en los casos de que el Ramses no sea aplicable se recomendarán las jaleas contraceptivas recomendaremos el uso del condón por otro lado el doctor Belaval advierte que si se desea una esterilización permanente se sugiere la vasectomía del hombre la ligadura de las trompas por vía vaginal abdominal y la conclusión o electrocoagulación de las trompas por vía intrauterina o sea que eso fue según un informe que hace este señor este médico el doctor este Belaval lo que sí verdad este esto fue para para el 35 pero como mencioné durante la exposición ya después del 36 todo esto de la planificación pues se va a ver se traslada verdad todo esto a otras a otras personas a otras familias estadounidenses si es importante señalar no lo mencioné aquí pero sí que ellos no creían por lo menos aquí en Puerto Rico José Alan Ause este otro médico no contemplaban el aborto por ejemplo no lo consideraban como algo no lo veían con buenos ojos el aborto y una pregunta y Teresa se mantiene unida a esta iniciativa o se mantiene involucrada en esta iniciativa o sea hasta que esto se desplaza y lo controlan otras personas exactamente pero tenía esa mentalidad o sea y como tantas otras mujeres era una oportunidad que ellas tenían para poder controlar sus embarazos pero sabemos que detrás de todos estos programas que traen trajo la 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 toda esta gente pues tenían otros propósitos vimos claramente en el caso de Margaret Sanger cómo ella establece esas clínicas en Estados Unidos específicamente en esos barrios sí bueno y Margaret Sanger como sabemos pues eventualmente va a ser va a estar detrás de de toda la el plan de la de la 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 experimentación de la clínica de la píldora anticonceptiva verdad y ella hay algunas verdad citas horrorosas de por los racistas verdad que son sobre las mujeres puertorriqueñas pero ciertamente la se aprovecha verdad un poco la iniciativa privada de toda esta infraestructura que se hace en los años 30 que que a mí me parece que surge más desde una perspectiva de de la mujer y de ayudar a las mujeres y luego se convierte en lo que fue pues en una campaña de esterilización masiva y luego la este pues nada pues muchas gracias y y de veras que te felicito este voy a comprarme tu libro que no lo tengo porque ya yo no investigo tanto no estoy tanto pero es una investigación impecable y realmente han logrado reivindicar la la figura de Teresa Anglero muchas gracias gracias doctora por sus palabras me siento honrada de verdad me siento honrada gracias gracias a ti muchas gracias a ambas a la doctora Yamila Cice y a la doctora Bianca Medina continuamos con una pregunta que formulan una persona de apellido Muñiz le da las gracias por la presentación y luego pregunta Teresa Anglero toma alguna posición política sobre el PPD y la política pública del negociado de la mujer por lo menos yo no la vi envuelta en el PPD porque luego ya después del 38 40 ya ella no o sea se fue para Estados Unidos o sea se queda en Puerto Rico pero haciendo otros proyectos y después en los 60 se va para Estados Unidos pero por lo menos yo no la vi los documentos que pude verificar no la vi en el PPD o expresándose sobre eso no sé si tengan alguna otra pregunta compañera Magali tienes el micrófono apagado perdón gracias lo que estaba diciendo era que la persona que había formulado la pregunta si quería esa persona añadir algo más preguntar algo más para si no entonces dar paso a la doctora Azize ok la persona contestó por el chat que no que muchas gracias muy bien entonces volvemos a la doctora Yamila Azize adelante doctora Azize disculpa y alguna relación de ella con María Luisa Arcelay o algún comentario con los conflictos laborales que enfrentó con María Luisa directamente por lo menos los documentos que yo revise no verdad si claro hablo de María Luisa en el libro porque pues sabemos que ella pues era taller fue taller en esta industria de hecho cuando la menciono pues hablo un poco sobre la participación de los niños en 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 su taller este pero no recuerdo o sea no 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 vi algún documento que que digamos Teresa se expresara no en la con relación a a a a María Luisa Arcelay y sobre el sufragio universal no aquí no sobre sufragio universal no si ella ella exigía mayor representación dentro del partido pero no la vi en estas campañas a favor del voto de la mujer no la vi a diferencia por ejemplo de otras líderes que he estudiado como 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 Juana Colón que si la ubico dentro de esas campañas a nivel local pero no en el caso de Teresa no la vi en estas campañas bueno pues muchas gracias gracias a usted Yandria gracias nuevamente a ambas yo quiero hacer un comentario usted mencionó a una mujer de nombre la vicepresidenta de una unión de nombre Rose que vino a Puerto Rico en el 34 no sé si coincidió exactamente pero en el año 34 también vinieron a Puerto Rico la señora Roosevelt acompañada de Ruby Black de la periodista Ruby Black estadounidense que era la corresponsal de la democracia en Washington y que era una persona pues muy vinculada tanto al matrimonio Roosevelt como al matrimonio de Muñoz Marín con Muna Lee y mi sugerencia sería que en algún momento le echara un vistazo a la colección Ruby Black que está aquí en el Centro de Investigaciones Históricas que bueno voy para allá Magal porque si recuerdo que hay algo por lo menos en fotografía yo sé que hay habría que sentarse con calma con el catálogo para ver verdad ahora mismo tengo aquí el catálogo en uno de los catálogos y es precisamente entre febrero y marzo del año 34 cuando se da la visita de la de de Roosevelt y Ruby Black y lo otro sería echar un vistazo a los escritos de Ruby Black en diversos periódicos de Estados Unidos que se pueden consultar parcialmente en un proyecto que se llama Chronicling América que está en línea Chronicling América específicamente cuáles periódicos pues ahí le sugeriría que entrara al canal de YouTube del centro y viera la charla que ofreció la periodista Lucía Lozada Laracuente el año pasado en este en la primera parte de este ciclo ella ofreció una charla sobre Ruby Black precisamente y menciona algunos de los periódicos en lo que Ruby Black escribió en ese otro periodo además de la democracia verdad y entonces verificar si eso ya está disponible en línea esos periódicos en particular a ver si escribieron algo sobre ella escribió algo sobre esa visita y sobre la visita al taller sobre todo así que pues nada esa era mi sugerencia el libro el libro el libro la periodista Lucía Lozada donó el libro aquí a la biblioteca del centro que también lo puede consultar el día que nos visite entonces no quedan preguntas en el chat siempre damos la oportunidad a que alguna otra persona en el público en el público de Zoom verdad pueda preguntar o comentar este es el momento damos unos segundos para ver si alguien más dice yo aquí alguien ha levantado la mano que es el profesor Josué Camaño del centro de investigación histórica adelante Josué con tu pregunta o comentario si gracias Magali antes que nada pues ahora sí a la compañera Bianca Medina muchas gracias por la magnífica presentación fabulosa me ha gustado muchísimo había dado cuenta de que como dijo Magali pues uno lee pues sobre una aguja sobre el movimiento feminista ya sea conservador obrero y todo lo demás pero rara vez nos dan personajes alternativos a los usual ¿verdad? a los usuales como sabemos y esto es una figura pues que me ha llamado muchísimo la atención quería preguntar lo siguiente y venía por la misma línea que la profesora Azize precisamente con la figura con relación al sufragio femenino ¿verdad? y ya explicaste que no la encontraste ¿verdad? por lo menos no la vi en ese en ese movimiento no la viste pero bueno pero igual no sé me imagino que lo habrás examinado o no no sé pero como estaba pendiente en el momento no sé si estaba pendiente a ver si la veía porque acá en el centro pues sabes que tenemos algunas colecciones que tienen que ver precisamente con el sufragio femenino hay actas de reuniones Magali ¿cómo se llama la...? es la colección Ricarda López de Ramos Casellas y precisamente tiene entre sus documentos unas actas de reuniones que sí no recuerdo ahora mismo la fecha exacta no sé si es hay una que creo que es la década creo que estoy confundiendo uno con otro hay unas actas aquí que son del 37 al 50 pero me parece que eso es lo de la la Asociación de Agricultores de Puerto Rico esta otra es de la década del 20 creo que 23 24 por ahí 25 las de Ricarda López lo comento profesora Medina porque sé que ella hizo su investigación y su libro pero me llamó la atención igual que la profesora así si hubiese algún tipo de vínculo entre esta figura y ese movimiento por el sufragio femenino me parecería interesante ver su postura o cómo participó si participó puede que no sencillamente y me llamaría más la atención el hecho de que no hubiese participado que la hubiese movido a no participar precisamente me parece interesantísimo por un lado y por otro lado quería preguntarle más que nada por la cuestión metodológica ¿cómo sustento esto metodológico la fuente porque veía al principio lo que salían los nombres lo de los maestros de educación ese pequeño expediente vi esa imagen en su presentación y estos documentos tú no los estabas obteniendo el expediente de ella lo pude conseguir en el archivo de maestros inactivos en el departamento de educación esa gente tiene allí un almacén gigantesco pero claro para entrar allí uno se tiene que sentar a redactar explicar por qué vas a ir ahí luego tienes que pasar por la aprobación de muchas personas y luego entonces eso lleva mucho tiempo y entonces puedes ir allá y ver las cajas y cada uno de estos expedientes que de hecho no estaba el expediente de Teresa completo pero sí otras compañeras de lucha esos pues sí estaban completos pero sí profesor fue un maratón como uno dice porque pues es que esto de la historia cuando uno hace una investigación es un rompecabezas por ejemplo ahí traje lo del expediente pero también me metí al archivo general de Puerto Rico que ahí entonces pude verificar las colecciones particulares de José Belaval y Bebe el fondo del Departamento de Estado de las Corporaciones con Fines de Lucro informe del Comisionado del Interior de Puerto Rico y sobre todo me ha ayudado muchísimo el fondo de novedades de la policía este fondo verdad este fondo yo lo utilicé mucho tanto para esta investigación como la de Juana Colón que verdad es otro día hablaremos de eso pero este gracias a eso yo pude recoger el perfil de las mujeres en el caso de la investigación de Juana Colón en comerío sabe vi este suicidio intentos de suicidio agresiones entre estas mujeres en esta época porque muchas de la información que aparecen en estos verdad en estos informes policiales nos arrojan verdad este mucha luz cosa que que muchas ocasiones no está en informes oficiales verdad esta información y pues uno puede rescatar todo esto a través de estos informes policiales como les mencioné el archivo en activo del departamento de educación también utilicé este para las transcripciones de las vistas que se celebraban allá en Washington este ahí pues pude a través del archivo nacional de Washington recopilar esas transcripciones que me sirvieron muchísimo para entender todos esos debates que se estaban dando este la biblioteca de la escuela de derecho de la universidad de Puerto Rico porque ahí tuve sobre todo eso desde la ley de la ley 45 la biblioteca pública de Nueva York ahí pues en conducción de Rose Pesota el centro de documentación obra de Santa Iglesia Espantín que ahí pues tuve la oportunidad de verificar varios fondos y claro la colección de Prudencio Rivera Martínez fue vital fue vital en esta investigación de Teresa Anglero ustedes el centro de investigaciones históricas ahí pues me tuve la oportunidad de conseguir los censos que me fueron para mí los censos son sumamente importantes en estas investigaciones y también en la en la Universidad de Cornell ahí conseguí la colección de Charles Zimmerman que me sirvió de mucho periódicos de la época las entrevistas que como les había comentado por ahí había una foto que no las presenté al final pero es tuve la oportunidad de entrevistar al hijo de Teresa y a la nieta de Teresa Anglero que se crió con ella entonces ambos me dan otra perspectiva y obviamente pues todas las investigaciones de las colegas de la doctora Cice Baerga Lidia Milagros González que fueron maravillosas que están vigentes esas son lecturas obligadas para cualquier investigador o investigadora que quiera hacer estos estudios sobre la industria de la aguja en Puerto Rico así que fueron muchos los te pregunto precisamente porque quizás si hay estudiantes escuchándonos a través del Zoom o del Facebook Live y las demás organizaciones que nos han compartido en transmisión es que como es una figura pues no por lo que escuché ¿verdad? no tan tan no quiero decir no prominente porque sí fue prominente en su campo pero tan pues tan conocida ¿verdad? tan así que pudo haber quizás legado una colección documental y depositada en un lugar como pasa con otros personajes y como te pasó con Juana Colón que son estos personajes que son importantes pero rastrearlos es tan y tan difícil porque no y en el caso de Juana fue fue mucho más difícil porque ella ella pues no dejó nada escrito porque no sabía leer y escribir entonces ¿verdad? la cosa fue un poco más compleja en ese caso en particular y pues pensando en tu estudio sobre Juana Colón es que te hacía esta pregunta de cuán difícil fue o no montar esta investigación claro esta mujer pues si sabía leer escribir montó proyectos iba a vistas ¿verdad? se movía en unos círculos políticos obreristas sindicales que pues bueno Colón lo hacía pero no le dio nada ¿verdad? era más difícil y preguntaba por eso en el aspecto metodológico lo difícil que puede ser rescatar del olvido a unas figuras aunque quizás que estén por ahí mencionadas en periódicos o algo rescatarla ¿verdad? y reconstruir esas vidas tiene que ser súper complicado y te felicito muchísimo Bianca y por tu veo porque siempre me ha gustado siempre tu trabajo porque seleccionas a estas mujeres abandonadas por la historia ¿verdad? que dedicas a rescatar ¿verdad? a estas mujeres para la historia puertorriqueñas ¿verdad? no es que ni siquiera que están en la historia las rescata para la historia y te invito por eso porque desde tu obra de Juana Colón hasta ahora como cuando te escucho sobre Teresa Angleró me gusta lo que vienen haciendo es una cosa fascinante y creo que hay que seguirlo haciendo quedan muchas muchas otras mujeres por ahí perdidas ¿verdad? que hay que rescatar ¿verdad? sé que es difícil ¿verdad? en términos de investigación ya lo estás diciendo pero es un reto que hay que asumir porque si no seguimos repitiendo los mismos tópicos y hablando de las mismas mujeres ¿verdad? habiendo tantas y tantas y tantas mujeres y no es que no se hable todavía no se siga hablando de Luisa Capetillo o de las demás mujeres pero hay más mujeres ¿verdad? hay cientos de otras mujeres que hicieron muchísimo por la causa femenina en Puerto Rico y obrera sobre todo ¿verdad? así que nada te felicito y era por eso la cuestión metodológica como lo lograste montar sé que es difícil pero veo que llegó a buen puerto ¿y dónde consigo este libro? pues en todas las librerías salgo de aquí lo voy a ir a buscar como dijo la profesora voy corriendo a buscar en todas las librerías de Puerto Rico en Casa Norberto en la librería Norberto González ahí está el libro estuve en una actividad y me dijeron que se agotó pero hay que tengo que trabajar con eso porque quiero ¿verdad? no me gustaría dejar ese proyecto así como que se agotó el libro ¿verdad? a ver si menos ese porque ese libro y perdonando ¿verdad? que la conferencia es sobre Teresa Anguero pero ese libro de Juana es un palo pegando la expresión ¿verdad? yo siempre lo cito en todas mis clases de historia de Puerto Rico cuando hay el tema del obrerismo femenino siempre porque yo creo que es uno de los libros más bonitos que se ha escrito sobre un personaje tan difícil de investigar ¿verdad? como el caso de Juana Colón y siempre lo cito y hago que lo busquen y yo tengo unas copias digitalizadas y hago que lean porque es una figura sobre todo para que no seguire hablando de las mismas personas ¿verdad? para que vean que hay otras personas significativas y sobre todo mujeres negras ¿verdad? porque también en el caso de Teresa era una mujer negra y tenía una visabuela haitiana o sea vamos viendo otro eso es lo que me gusta ¿verdad? hay que trabajar con todas las mujeres ¿verdad? ya sean de nivel político cultura lo que sea pero rescatar este tipo de mujer ¿verdad? que pues hizo cosas pero quizás no sabían leer escribir negra ¿verdad? marginada 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 por triple ocasión o triple B pues eso hay que hacerlo y te felicito mucho de verdad que sí gracias profesor pues nada felicidades gracias por esas palabras gracias a ambos por su intercambio la doctora Yamila Sise ha solicitado un nuevo turno adelante doctora Sise bueno como no hay mucha o sea como no ha habido más participación me tomo la libertad quería reaccionar un comentario que no es que sean digo matizar un poco lo que dice el profesor José Camaño no es que sean mujeres abandonadas por la historia más bien por los historiadores sí correcto muy bien eso así tengo que hacer esa matización porque es que o sea ya no no merece excusa dada el acceso las publicaciones la digitalización de tanta información que todavía esta historia de las mujeres y sobre todo las mujeres trabajadoras verdad y las obreras siga como una historia invisibilizada imaginada no hay excusa así que muy bien yo creo yo creo que por eso estoy de acuerdo con con la profesora que hay que que hay que continuar pero que que no solamente a los estudiantes igual a los historiadores que que verdad que continúan escribiendo la historia que tomen nota de integrar estas investigaciones en en su en su trabajo gracias gracias profesora gracias muchas gracias a ambas yo quiero señalar hacer una aclaración también de algo que dije lo dije pero faltó decir un poquito más tanto para la profesora Medina como para las personas que nos están escuchando y que estén interesados lo del proyecto Chronicling América es está en proceso verdad no se ha terminado están digitalizando periódicos de todo Estados Unidos incluyen a Puerto Rico y se puede lo más importante se pueden hacer búsquedas tiene eso que se llama en inglés OCR o motor de búsqueda en español así que todos esos nombres por ejemplo que la que la doctora Medina ha mencionado puede ella buscar todos esos nombres en en este buscador y si por ejemplo Ruby Black escribió algo o cualquier otra persona escribió algo sobre sobre una de ellas pues aparecerá si está ya digitalizado ok lo importante es que entiendan que es que está en progreso que van trabajando día a día y que siguen aumentando con respecto a quiero también señalar la doctora Sandra Enrique Seiders escribió un libro precisamente fue su tesis doctoral sobre Ricardo López de Ramos de Ramos Casellas ok ese libro está aquí disponible en el centro para consulta muy buen libro Ricardo López de Ramos Casellas Tizas conciencia y sufragio Tizas porque ella fue maestra también de Manatí exactamente de donde es la doctora Enrique entonces la propia doctora Enrique nos dio una charla el año pasado en la primera parte de este ciclo que ya está disponible en el canal de YouTube del centro que es precisamente sobre Doña Ricarda y si yo no recuerdo mal vos fue tú tal vez te acuerdes ella nos mencionó que no sé si es lo mismo yo pienso que sí ella vio precisamente documentos de la Asociación de Maestros de Puerto Rico sobre Doña Ricarda y mencionaba eso que era un salón inmenso con muchísimas cajas de documentos tal vez es lo mismo de donde la doctora Medina examinó ¿verdad? para su para su investigación de hecho Magali dichosa de paso en el libro de Juana yo cito ¿verdad? hago referencia al personaje de Ricarda López porque casualmente Juana Colón y Ricarda López de Ramos Castilla se encontraron en 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 estas campañas políticas así que me parece interesante ¿verdad? estas dos mujeres que pertenecían a distintos partidos entonces ya ya ¿verdad? fue después de la coalición ¿verdad? cuando el Partido Republicano y el Partido Socialista se unen este y luego de eso la vi durante la década del 30 en campaña ambas este en el mismo ¿verdad? este compartiendo tarima sí ella además de la cuestión de ser maestra y lo de sufragio pues también tuvo su ideología política y la ejerción en el caso de doña Ricarda entonces ha soído un turno mi compañero profesor Josué Camaño adelante por favor sí bueno gracias para seguir tirando del hilo de lo que acaba de decir la profesora Azize es muy correcto los historiadores ¿verdad? sobre todo los hombres nos hemos olvidado de ese sector femenino mujer ¿verdad? y su quehacer en pro del avance de la cultura la ciencia la educación el movimiento obrero puertorriqueño ¿verdad? yo creo que precisamente este ciclo ha venido un poquito a intentar salvar un poquito esos huecos trayendo a escena a este tipo de personajes como el de hoy ¿verdad? a Teresa Anglero porque son personajes que aunque quizás se mencionan por aquí y por allá rara vez se le dedica a un trabajo monográfico ¿verdad? para poder un poquito reconstruir esas vidas y si como dice la profesora Azize los historiadores tenemos una responsabilidad y yo creo que ya viene siendo hora desde hace mucho tiempo viene siendo la hora de que prestemos atención a estas mujeres sobre todo las mujeres pues como las ha seleccionado Bianca las mujeres negras pobres marginadas pero que han hecho muchísimo por el avance de ciertas causas sociales en Puerto Rico y yo creo que hay varios proyectos en Puerto Rico que están bien encaminados en esa dirección en la actualidad sin contarlo que muchas otras compañeras y compañeros hicieron allá en la década de los 60 70 aquí tenemos la profesora Azize que para todos nosotros y tengo que decir la profesora Azize usted es un referente para este tipo de investigación junto con Strava Erga y la profesora Isabel Apicó y otras grandes personalidades de ciertos campos académicos pero este ciclo de actividades por ejemplo el CIH y no porque estemos nosotros aquí hablamos ahorita antes de comenzar esta actividad la asociación de historia de investigación de las mujeres que dirige precisamente la doctora siempre Magalí los nombres la doctora Sandra Enrique Saiders perdonen pero hoy es viernes y estoy cansada la doctora Sandra Enrique Saiders que desde hace ya 13 años viene organizando este simposio dedicado precisamente a la mujer puertorriqueña el próximo es este próximo 14 de marzo la semana próxima y así muchos otros esfuerzos a nivel colectivo o individual que se vienen realizando desde hace muchos años para rescatar este a estas mujeres este de distintos ámbitos del deporte sé que hay varias compañeras trabajando las mujeres deportistas en Puerto Rico desde hace varios años ¿verdad? y no solamente las más conocidas rescatando otras mujeres ¿verdad? que están ahí este y haciendo sus respectivas historias y eso eso hay que hacerlo y en su momento yo no sé qué dirá la profesora Yamira o tú misma Bianca pero me pregunto si en su momento había dado cuenta de toda esa producción que ha habido en los últimos años de trabajos puntuales sobre mujeres de muchos ámbitos comenzar a recoger y comenzar a ver a comenzar a contemplar algún tipo de trabajo de conjunto ¿verdad? donde podamos reunir quizás todas esas experiencias de vida ¿verdad? en algo mucho más macro yo creo mucho en lo micro ¿verdad? pero quizás en algún momento comenzar a recoger e intentar hacer algo de conjunto ¿verdad? en torno a esa historia de la mujer ya este ya se viene haciendo pero seguirla haciendo en modo de conjunto ¿verdad? no sé si me siguen o me entienden este desde todos los ámbitos quizás un un libro que se yo este donde haya seccionado por cultura educación deporte este movimiento obrero y comenzar ¿verdad? en un solo libro o varios libros a recoger todas estas publicaciones todas estas investigaciones y dotarnos de una buena obra de conjunto ¿verdad? en torno a a la mujer como se hacía ¿verdad? como comenzaron a hacer las compañeras ya en la década de los 60 década de los 70 este eso a modo de propuesta ¿verdad? algún día habrá que comenzar a hacerlo este porque hay varias investigaciones por ahí rondando muy buenas pero se nos están quedando aisladas ¿verdad? este en ciertos en ciertos ámbitos sobre todo académicos pero nada muy de acuerdo con la profesora Azize es una tarea pendiente para muchos de nosotros los historiadores seguir atendiendo este asunto del rescate de estas memorias ¿verdad? es difícil dificilísimo para algunos casos pero tampoco es tan difícil para otros y aún se pueden rescatar y reconstruir ciertas vidas este pero fuera de eso pues nada de nuevo gracias profesora Azize por sus valiosísimos comentarios como siempre y Bianca de nuevo gracias por tu gracias a ustedes gracias a ustedes por el interés gracias no quedan preguntas en el chat así que poco antes de finalizar voy a a invitarlos ¿verdad? que en el marco de la conmemoración del Vía Internacional de la Mujer que es hoy precisamente una de las cosas ¿verdad? vinculadas al centro pues es el canal de YouTube que hemos creado ¿verdad? con la ayuda de nuestro compañero Manuel Puy Chaparro que es el el editor de los videos la persona que realmente hace ese trabajo para nosotros y quiero pues invitar a que la gente pueda ver la primera parte de este ciclo que se llevó a cabo el año pasado de enero de febrero a marzo si mal no recuerdo incluyó ocho figuras femeninas tengo en mi memoria seis Victoria Espinoza la doctora Victoria Espinoza ¿verdad? Ruby Black Ruth Reynolds vinculada a Pedro Elviso Campos y al Partido Nacionalista la pacifista estadounidense Ruth Reynolds que aprovecho para decir que hay un libro en prensa precisamente sale este año sobre Ruth Reynolds de la doctora Lisa Matterson que fue quien dio la charla Irene Delano la artista Irene Delano Plástica si no recuerdo mal Ana Roque de Duprey que fue otra de las sufragistas Ricardo López Ramos Casella y me disculpan pero no puedo recordar las otras dos y pues todas esas están disponibles ya las que se han hecho este semestre pues esperamos que muy pronto puedan también estar disponibles y hacemos un breve repaso ahí está la de la doctora Yamil Azize precisamente la de Luisa Heigel Gandía Luisa Heigel Brunetze que se conoce con los dos nombres uno es el de Casada y el otro su nombre real ¿verdad? tuvimos si me permite Magali gracias gracias porque no me acuerdo lo tengo escuchando ya mencionaste a Victoria Espinosa para los que nos están escuchando aquí en el Zoom o a través de las redes sociales tenemos la conferencia disponible de Victoria Espinosa la de Tinti de Ya ofrecida por y por la doctora Inés Beatriz Vélez que fue también una maestra Esa es la de Casapueblo la de Casapueblo correcto la de Noelia Lorenta Monzón una doctoranda de la Universidad Compotencia de Madrid que nos habló sobre María Rodrigo Bellido una española exiliada en Puerto Rico que fue importante compositora y maestra de música aquí en Puerto Rico en la Universidad de Puerto Rico y en el Conservatorio y en el Conservatorio ya se mencionó a Irene de Delano la conferencia que ofreció la doctora Teresa Tío Fernández Ana Roque de Duprey que ya se mencionó que ofrecieron las doctoras Lucía Stetcher Guzmán y la doctora Natalia Cisterna Jara ambas de la Universidad de Chile trabajando allá en Chile a nuestra Ana Roque de Duprey y también la conferencia de Lucía Lozada sobre Ruby Black que también mencionó ya Magal y la de Ruth Rey Norse de Lisa Matterson que mencionó Magali y la de la de Sandra Enrique Salles que ya mencionó Magali que sobre Ricardo López Ramos que hace el ciclo del año pasado que estaba mencionando la compañera Maricentron Bowler de enero febrero a marzo de febrero a marzo febrero a marzo 2023 y que está disponible en nuestra canal de YouTube para todas las personas que les interese escuchar estas investigaciones sobre este ese ciclo de mujeres ¿verdad? que seleccionamos para ese año y este año pues el que estamos llevando a cabo dicho eso pues ya bueno pues muchas gracias entonces gracias a la doctora Medina por su excelente participación por sus respuestas en la sección de preguntas y comentarios gracias a la doctora Azize sobre todo y a las demás personas que participaron a través del chat incluido a mi compañero Josué Camaño ¿verdad? que también participó con preguntas damos por finalizado esta sección de preguntas y comentarios y pasamos con el compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad adelante Josué gracias Magali antes de ir finalizando nuestra actividad de hoy quiero dejar con ustedes nuevamente a la doctora Bianca Medina para unas viruets para unas palabras finales doctora como mencioné al principio por la iniciativa por promover estos espacios de discusión de diálogo gracias a las personas que nos están viendo compañeros perdón colegas estudiantes y realmente pues para mí es un honor llevarles un poco de esta investigación como una aportación a la historiografía de las mujeres específicamente de las mujeres trabajadoras que definitivamente mucho por investigar cada vez que pues hago este tipo de cosas pues veo otras mujeres que como mencionó el profesor verdad han quedado como rezagadas y hay que pues seguir investigándolas agradezco mucho las palabras de la doctora Cice yo siempre la cito en mis presentaciones como les mencioné es una la investigación que ella hizo de la mujer en la lucha realmente es extraordinaria ¿no? y sobre todo esa visión que se tenía ¿verdad? porque siempre se le había atribuido en la victoria del derecho al voto en Puerto Rico a un grupo de mujeres de la clase élite entonces Yamila la doctora Yamila hace todo un análisis y explora otras dimensiones e incorpora también a las mujeres obreras dentro de ese movimiento a favor del voto de la mujer y por eso es que yo tengo que citar a la doctora en mis investigaciones así que le agradezco mucho gracias por el interés en estos temas y esto pues me motiva a seguir investigando a seguir explorando a estas mujeres así que les agradezco mucho el espacio y los espero los que puedan ir a la marcha esta tarde todos los caminos conducen a la marcha del 8 de marzo así que les agradezco mucho nada y que siga la historia que sigamos haciendo historia muchísimas gracias doctora Bianca Medina le dije el segundo apellido y entonces muchas gracias también a todos los que están con nosotros aquí en este espacio de Zoom a los que están a través de la red social Facebook Live y antes de un anuncio final quiero agradecer a las 80 organizaciones académicas y culturales que han retransmitido en la mañana de hoy nuestra conferencia entre ellas no puedo darle las gracias a las 80 no tenemos espacio pero entre ellas a la Asociación de Historia del Viejo San Juan muchísimas gracias como siempre por compartir todas nuestras actividades y apoyarnos también al grupo de profesores de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez a el grupo de Puerto Rican Studies Information Network muchísimas gracias por siempre estar apoyando al Centro de Investigaciones Históricas por supuesto me voy a invitar a unos cuantos a la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes del recinto de Humacao muchísimas gracias por haber retransmitido esta actividad a la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes el capítulo de UPR Río Piedras muchísimas gracias también por retransmitir la actividad al taller de Investigaciones Históricas Juan David Hernández de esto es en Caguas muchísimas gracias a la gente del taller en Caguas que siempre nos ha apoyado en todas nuestras actividades a la gente en Yauco al grupo de Yauco de Historia y Documentación muchísimas gracias al foro abierto de Historia de Puerto Rico muchísimas gracias a la gente del Ares del grupo de Historia muchísimas gracias por compartir la actividad al Centro Cultural de San Germán Francisco Mariano Quiñones al grupo de Logias y su Historia en Puerto Rico muchísimas gracias también al Movimiento Pro Museo de Historia de Añasco al Caribbean Studies Network a la Asociación de Jubilados de la UPR y por unos cuantos más Asociación de Estudiantes de Historia de Mayagüez Asociación de Estudiantes de Historia del Recinto de Río Piedras muchísimas gracias al grupo de Exploring Caribbean Literature y al grupo Exploring History Caribbean muchísimas gracias a ambos grupos o asociaciones por apoyar esta actividad asimismo al grupo de Historia del Recinto de Río Piedras Facultad de Humanidades Estudiantes Graduados por apoyar esta actividad y finalmente para sencillamente mencionar por lo menos dos más a la me permito ubicarlo por aquí es en la Universidad de Rogers siempre el departamento traduzco el departamento de estudios latinoamericanos muchísimas gracias también por apoyarnos y en la Universidad a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico a la Sociedad Puerto Riqueña de Genología a la Sociedad Puerto Riqueña de Arquitectura Histórica a la Academia de la Historia de San Germán y a la Asociación de Ex-Alumnos de la Universidad de Puerto Rico y a los grupos de UPR Recibo UPR Bayamón y al grupo Macaeños Ausentes a todos ellos y a todos los que no mencioné muchísimas gracias por haber retransmitido esta actividad en la mañana de hoy sin más les recuerdo que el ciclo de actividades enero-marzo 2024 del CIH la participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX culminará el próximo viernes con la conferencia de la doctora Yolanda Martínez Viruet de la Asociación Puerto Riqueña de Investigación de Historia de las Mujeres con su conferencia titulada María Libertad Gómez Garriga la voz femenina en la Asamblea Constituyente de Puerto Rico esto será el próximo viernes 15 de marzo a las 11 de la mañana doctora Yolanda Martínez Viruet con su conferencia María Libertad Gómez Garriga la voz femenina en la Asamblea Constituyente de Puerto Rico sin más a nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez director del departamento de historia y del centro de investigaciones históricas de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras y a nombre del personal que elabora aquí en el centro de investigaciones históricas la compañera Magali Sintrón Boller la compañera Miriam Lugo la compañera Yadira Tirado y este servidor Josué Camano Dones muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado de esta actividad esta conferencia en la mañana de hoy y sobre todo por sobre todo a la doctora Bianca Medina Baez por haber aceptado nuestra invitación que la teníamos pendiente desde el año pasado para que participara así que gracias estamos muy complacidos porque pudo sacar un poquito de su tiempo para compartir con nosotros su más reciente investigación sin más muy buenas tardes a todos y a todas nos vemos la próxima semana muchas gracias gracias a los compañeros Carmen Oribe y Emanuel Puchaparro que se me quedaron me disculpo con ambos compañeros graduados que siempre nos están apoyando tras bambalinas en todo este trabajo de logística en estos momentos doy por terminada la retransmisión en el Facebook Live y doy por terminada la grabación